Hola gente Hola gente Finalmente He vuelto Este tipo de videos con Mini Adri Finalmente vamos a reaccionar con Una de sus canciones Pero esta canción tiene alguna sensación Y es que es en colaboración Con dos youtubers Y Chocoblox Aunque no solo eso, sino que Supuestamente dice el mito Que las canciones están conectadas Y después Intentaré darme conclusión Bueno, vamos a ver El más redondo de la zona Chocoblox Cuadradina Limita Cuadradita Hoy llevo todo roto el corazón Que alguien me lo arregle Por favor Pruebo Con todo lo que puedo Y no encuentro el momento Para olvidar de tu amor Es que no puedo Verte sonreír Lo intento Pero es que sin mí Ya no puedo Y grito por los dos Que alguien devuelva tu amor Oh, oh, oh ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cayeron amigos con la solución Un poco de fiesta Un poco de sol Parlantes grandes Ya todo está que arden Para olvidar de su amor Es que no puedo Aunque lo intento Enorme es lo que yo siento Parlantes grandes Ya todo está que arde Para olvidar de su amor Es que no puedo Es que no puedo Traté sonreír Lo intento Pero es que sin mí Lo peor es que la veo En todos lados No puedo No puedo Olvidar de su amor No, no, no No, no No, no Se nos hace tarde Para componer nuestra canción Linita Ay, no Vámonos rápido Gente que está viendo Este videoclip Viaje junto a nosotras Al canal de Linita Que tenemos la misión Escribir la mejor Canción del mundo Aprieten en el video Que? Una, que? Una conexión? Como les había dicho antes Decía el mito Que había una conexión Pero me sorprende Que realmente Hay una conexión Y muy natural Al mismo tiempo Que nosotras 3, 2, 1 Ya! Bueno Ya estamos aquí Cuando sienta que Ya no tiene sentido Y ya no encuentre nada bueno para mí Siempre buscaré Dentro de melodías Cuando el gris del día Nuble tus sentidos Cuando la alegría Nunca quiero estar aquí Busquemos en melodías Hoy 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 Volveré Si me busco Me encuentro Y siento que al fin No olvides Esta soy yo Ven Que al fin Siempre soy yo No tiene fin Esa historia Ven que es cierto Nunca es cierto Vuelvo a pasar Veo otra caída Y no encuentro la fuerza Escribo canciones Para volver a empezar Pero es cierto Ven que Nunca es cierto Veo otra salida Y empujan la puerta Trato una canción No pienso detenerla No tengo miedo Llegado el momento Lucharé Te juro Siempre lo haré Oh yeah Ya volví Esta soy yo Ven Que al fin Siempre soy yo Tiene fin Esta historia Ven que es cierto Nunca es cierto Vuelvo a pasar Vuelvo a pasar No nunca es cierto Vuelvo a pasar Vuelvo a pasar De nuevo Al fin siento que Ya volví Esta soy yo Ven que al fin Siempre soy yo Ya no tengo miedo Llega del momento Lucharé Te juro Que siempre lo intento Ya acabó la canción Tan rápido Un video Un video clip Ay no Circulito está muy mal Como Que paso Parece que tiene el corazón Roto No puede ser Tenemos que ayudarlo Chicos Acompáñennos a la casa De Circulito A levantarle el ánimo Toquen el video Que está acá Para venir con nosotras En esta aventura Un bucle sin fin Un bucle Un bucle Un bucle sin fin Bueno gente Voy a dar mi conclusión Sobre este video La supuesta conexión Siento que es verdadera Y se preguntan ¿Por qué? Pues Primero Gente En la canción Es donde comienza todo Es donde comienza todo Y parece que volvió a ocurrir La misma situación Una y otra vez Si Este es un bucle Sin finito Pero Lo que sé Es que no se quedan ahí Para siempre Porque están subiendo Más videos Bueno Estuvo muy aquí En mi opinión Fino señores Fino ¿Qué opinas mini Adri? Buenos argumentos Bueno Ahora si Es tiempo de retirar Chaito Denle like al video ¡Gracias!